Hola chicos, acompáñenme un día conmigo, ¿ok? Adiós. Pero mientras me voy a ir preparando, espérenme. Chicos, ven, cuidado, no se caigan. Y ya vámonos. Chicos. Chicos. Vámonos. Vámonos. Chicos. Y me siento... Ay, no, ¿dónde está? Te quiero. Ya te voy a arrosar. Pero de uno. La que estás conmigo, no te va a pasar nada. Porque son de capa chula. Muy bien. Bueno, voy a dar cuenta que esto va a ser de rodudita. Ok, esto es un video bien especial Es el primer video que vamos a hacer Primero vamos a decir una historia japonesa Esta niña murió y ahora es Teke 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 fue una niña que siempre le gustaba ir al Que siempre fue bulleada en la escuela Un día estaba esperando en la estación del terren Hasta que sus bullies la avientan en las rajas del tren Y el tren iba a las rajas del tren para recogerlo Y que no, no escapa y pues la machucan, se muere Teke teke porque ese es el sonido que te que te que hace Y ahora están contra las víctimas para hacer Para hacerle lo mismo que le hicieron a Si te la ves, te va a preguntar si puedes ayudarlas a encontrar sus piernas Si respondes que no, te las va a cortar Si respondes que sí, te va a perseguir hasta toda su casa Para asesinarte al frente de tu casa Bueno, si quieren una historia más de terror Díganme Yo y él estaremos leyendo sus comentarios Hasta pronto El vas a desfinalizar Hasta pronto No habrá más Acierto, era un día conmigo Bueno chicos, me cogí unas papas Unos curritos Comentan, comentan si les gustan los curritos Unos 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 curritos creo que ya se... bien bien chicos pero vamos a hablar mucha gente no se ha suscripto a mi canal y si no se suscriben no voy a poner a ser en vivo que esto es lo que mas desean apóyeme suscribiéndose y yo hagan mi voz con ustedes ok un minuto 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 Acaba que sea tanto. De que ha salido así, ha adoptado. No, no creo. No me haces por curiosidad. A verlo. Oye. suscríbete si sabes hacer y dale like y comenta tus retos si sabes hacer esto ya está tomando si puedes hacer esto ya se me acabó el tiempo hice un video de 8 y media